Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar, por mirar y vámonos ya con este vídeo que es tocando el tercer tema del que quería tanto hablarles y es nada más y nada menos la edición de Reinas de RuPaul's Drag Race. ¿Se hará? ¿Se llegará a grabar? ¿Ustedes piensan que todas estarán de acuerdo? También estaré haciendo un conteo de las 12 reinas, cuáles son las mejores desde el 12 siendo la más mala hasta el 1 siendo la mejor. Si quieren ver de qué trata el vídeo pues no se vayan a ningún lugar vámonos con el tema de presentación y enseguida estamos de vuelta. Antes de comenzar con este tema quiero aclarar dos cosas primero quiero decir de que mi conteo es muy propio, muy personal, muy mío a mi propio juicio no tiene que ver para nada ni refleja la opinión, el pensamiento y el criterio de revistas especializadas, del mismo RuPaul, de las competidoras o de ustedes, el público en general. Es solamente mi conteo, mi top, es mi elección. Espero que muchos de ustedes estén de acuerdo y los que no pues déjenme saber para ustedes cómo sería su conteo, me gustaría mucho saber qué piensan. Lo segundo que quiero aclarar es que este conteo para nada refleja de que estas 12 reinas sean las 12 mejores en la historia de RuPaul's Drag Race ya que considero fuertemente que hay muchas participantes de este reality show que no llegaron a ganar la corona y aún así han sabido sacarle un sumo enorme y todo el provecho que se puede de la fama que les dio este momento televisivo y yo considero que hay muchísimas competidoras del devenir de todas estas 10 temporadas y de los 3 All-Stars que han sido muchísimas más exitosas, muchísimas más talentosas, preparadas y con un futuro prometedor que muchas de las que han ganado la competencia. O sea, si me doy a entender, la cuestión es que yo pienso que hay mucha gente que no ha ganado la corona y son mil veces mejor que muchas que han ganado la corona. Con esto aclarado, pues entonces vamos a comenzar con el tema. Últimamente ha habido mucho comentario, mucho bullicio en las redes sociales sobre si se podría hacer una edición de Solo Reina de RuPaul's Drag Race. Hay personas que piensan que sí, hay personas que piensan que no, que sí se hará, que no se hará. Hay incluso quien asegura de que ya este tema está hablado y lo cierto es que hablado sí está. Eso es una realidad. Esta idea sí se viene ya pensando, se viene hablando de hace mucho tiempo. El mismo RuPaul lo ha hecho público en su deseo de hacer una edición Solo de Reinas de RuPaul's Drag Race. Ahora, ¿realmente llegará a suceder? Muchas de las personas que ya han ganado esta competencia han declarado oficialmente que ni muertas regresarían a competir nuevamente al show. Otras sencillamente han guardado silencio. Lo cierto es que los fans del programa sí están deseosos de que esto suceda, pero ¿realmente se va a hacer tangible? ¿Va a ser una realidad? Mi opinión es que nunca va a suceder, aunque pudieran haber dos vertientes. Estas serían las siguientes. Número uno, sí se da la temporada de Solo Reinas, pero ¿van a ir quiénes? De las que nadie se acuerdan, las que están necesitadas de un poquito de atención porque han quedado en el olvido, las que no pudieron despuntar bien su carrera y quieren recibir una segunda oportunidad, a ver si pueden hacer un poco de dinero. Y entonces esa es mi primera posibilidad, mi primera realidad que pudiera ocurrir. Que se haga, pero no con todas, solamente con algunas que estén un poco necesitadas de atención y quieran hacerlo un poco como para lograr llamar la atención nuevamente del público. Y la otra realidad, que es la que veo más como que certera, la que va a ser, creo, lo más factible, lo más tangible, lo que de verdad ya se va de lo que es una utopía a lo que es una realidad, es que no se haga jamás. Y es la que yo pienso es lo que va a suceder o no va a suceder, porque como ya les digo, yo creo personalmente de que esta temporada nunca se va a grabar. En primer lugar, porque las reinas que se han logrado levantar una carrera no van a tener el tiempo, ni el espacio, ni el deseo, ni tampoco van a exhibir su talento al punto de quedar nuevamente en criterio, en crítica y en opinión por parte de otros cuando ya ellos demostraron lo que tenían que demostrar. En segundo lugar, también pienso que si hay algunas que estuvieran de acuerdo en regresar, no lo veo tampoco como que sería algo de mérito, algo que les ayudaría un poco en cuanto a lo que es respetarse como artistas, porque si ya tú demostraste todo, ganaste tu corona y pasaste a los anales de la historia como una de las privilegiadas que ganó RuPaul's Drag Race, ¿para qué tú te vas a exhibir de esa manera? ¿Para qué te vas a arriesgar a quedar nuevamente en todo este mundo donde hoy por hoy todo el mundo tiene un criterio, donde hoy por hoy todo el mundo piensa que es una drag profesional que lleva haciendo esto como trabajo, como carrera por los últimos 30 años de su vida, hoy hasta la pajarita más loca que nunca se ha probado ni un labial, aún así tiene una opinión. Hoy todo el mundo sabe de drag, hoy todo el mundo es especialista en cabellos, en cómo hacerte un maquillaje, hoy todo el mundo sabe lo que tienes que usar y lo que no, quién es buena y quién es mala, cuando hay muchas personas que ni siquiera saben afeitarse su propia barba. Pero aún así, esto es lo que ha ocasionado RuPaul's Drag Race, que ha hecho que ahora todo el mundo tenga una opinión y todo el mundo quiera decir y pensar y criticar cuando ni siquiera saben en qué ni siquiera se basa al menos la profesión. Porque de hecho les digo, no todas son drag. Hay transformistas, hay crossdressers, hay transgéneros, hay travestis, hay personificadores de artistas, están las drag, como ya les había mencionado, están las que hacen cosplay, están las que hacen también transformismo, que no es lo mismo que drag. O sea, hay personas que ni siquiera conocen todo lo que encierra este mundo, pero aún así se piensan que lo saben todo. Pero bueno, ustedes saben, las opiniones son como los culos, todos tenemos uno. Y una vez pues ya habiendo aclarado todo este tema de si habrá o no habrá la edición de reinas de RuPaul's Drag Race, pues entonces nos vamos con el conteo desde el 12 hasta el 1 de quién es a mí entender las mejores reinas. O sea que vamos a comenzar con el 12 siendo como que la peor hasta el número 1 siendo la mejor. En la posición número 12 yo tengo personalmente a Shaq Michaels. Tengo a Shaq Michaels porque él es una persona que luego de terminada la cuarta temporada, donde quedó como finalista, pues entonces regresó al poco tiempo, hizo los 3-1, lo ganó. Pero honestamente hoy en día, ¿qué saben ustedes de Shaq Michaels? Está en el olvido, nadie la menciona, nadie habla con ella, nadie sabe de ella. Se aparece una vez cada mil años en un dragcom y hace una conferencia, pero no ha hecho nada, no ha hecho televisión, no ha hecho radio, no ha hecho cine, no ha sacado mercancía, no se ha ido de gira. O sea, lamentablemente, Shaq Michaels se ha quedado solamente en el recuerdo de las personas como el pajarito que personifica a Cher y lo hace espectacularmente bien. Entonces, no tengo nada en contra de él, me gusta, de hecho, pienso que es una persona muy profesional, es de las drags que tienen más historia dentro del mundo del transformismo y sí le veo que tiene mucha calidad artística, pero lamentablemente, por lo poco que ha logrado y por lo poco que sabemos de ella, se me queda como mi peor en este conteo ocupando la posición número 12. En el número 11, escogí a Vivi Sahara Benet. ¿Por qué? Vivi Sahara Benet, lamentablemente, le tocó ser la ganadora de la primera temporada, también conocida como la temporada perdida. Especialmente en esta temporada, Vivi para mí no hizo nada del otro mundo. De hecho, la primera temporada fue una temporada donde había gente que estaba muy mal producida, gente que no estaba preparada, gente que era la primera temporada, quizás la sacaron, sabe Dios de dónde, para hacer el reality, se grabó. Ahora, ¿por qué ganó? Porque bueno, de todo eso que sacaron, ella fue de las mejores citas, acompañada por Chanel, que es muy buena, acompañada por Nina Flowers, que es espectacular, Nina, mi amiga puertorriqueña, que Nina, de hecho, si yo tuviera que escoger a alguien, quizás como para reina de aquella primera temporada hubiera sido definitivamente Nina Flowers y además es la que más fama ha tenido y la que ha logrado establecer una carrera que como DJ ha viajado y está viajando el mundo entero. Pero bueno, seguimos con las reinas. Entonces, Vivi en su temporada, bueno, pues sí, ya ganó, ok, no hizo nada del otro mundo, pero fue la primera vez, fue lo primero que nació de ese proyecto y la ganó. De ahí, ella literalmente muere para el ojo público porque nunca se supo, nunca se vio qué hizo, qué hizo, qué hizo Vivi Sahara Benet. A tal punto que RuPaul la trae al All Stars 3. Yo les juro que hasta último momento yo pensaba de que Vivi era una infiltrada porque yo decía que con qué moral una persona que ya es reina, que ya ganó, que ya tiene una corona, puede regresar a competir nuevamente para que tenga que volver a ser juzgada, para que tenga que volver a ser evaluada, criticada y aún así yo me lo seguía creyendo porque en cada capítulo que pasaba yo veía que Vivi estaba así como pescado en nevera mirando para todos los lados, perdía en el bosque haciendo nada más sus cameros y su bobería y su cosa y al final no siento que ni siquiera lo dio todo, por eso es que yo seguía pensando también que era una infiltrada que en vida real al final RuPaul le iba a decir ella nunca compitió ella ya la tenía infiltrada ella es la que va a escoger quién es quien gana el All Stars 3 porque es que es verdad que yo la vi como decimos los cubanos con los muchachos con los hijos muertos dentro de la barriga ella no hizo nada para recordar en el All Stars 3 de hecho creo que mucha suerte tuvo de que RuPaul la dejara llegar al final porque ella debió haberse ido primero que muchas de las otras chicas que compitieron por esta razón para mí Bibi Sahara Benet es la número 11 que sería básicamente la peor semifinalista en la posición número 10 tengo a Tyra Sánchez ¿por qué tengo a Tyra? porque Tyra también le pasó básicamente lo mismo ganó la segunda temporada luego de haber ganado la segunda temporada su vida no pudo ni siquiera mejorar tanto recuerden que en aquellas primeras temporadas lo que ganaban de premio era un cuarto de la cantidad que ganan hoy en día entonces Tyra pues no pudo tampoco levantar cabezas se quedó un poco apagada ahora en estos últimos tiempos se le ha dado un poquitico más de fama no necesariamente de la buena porque hoy por hoy yo creo que es una de las dragas más odiadas en el mundo del reality y de verdad tampoco no me gusta su actitud odio su forma no me gusta que ataque tanto a otras participantes no me gusta que haga pues esos espectáculos públicos y se ponga a denigrar de todo cuando es una persona que más bien debiera mantener la compostura porque es la reina es la soberana es quien está representando a un proyecto ante el mundo entero sin más preámbulos no tengo ni siquiera que mencionar más todo el mundo saben que no la hemos visto en ningún lugar que no ha hecho nada relevante nada significativo por lo tanto Tyra Sánchez obviamente se va a quedar con la posición número 10 la única razón por la que se me queda delante de Shawn Michaels y de Vivi es porque por lo menos ha tratado un poquitico de vender ha lanzado sus discos horribles pero bueno los hace y los ha puesto en las plataformas de música y los vende un poquito la chiquita más o menos ahí se defiende pero si no fuera por eso quizás hubiera sido hasta la número 12 del conteo pero solamente por este motivo es que la decidí dejar en la posición número 10 y ya pasamos entonces a la número 9 en mi lista dejé como número 9 a Sasha Velour ¿por qué? Sasha Velour yo sí considero que es una reina espectacular considero que es una persona muy bien preparada que tiene un drag muy único muy propio muy particular no veo que jamás hizo copia de nadie o intentó seguir pasos de nadie ella salió como como su propia persona la sacó adelante defendió su personaje y es querida ahora ¿por qué tengo que dejarla lamentablemente en la posición número 9? porque ganó muy recientemente y es una persona que aún le queda mucho por hacer todavía no lleva de hecho ni un año reinando entonces Sasha no ha tenido todavía pues como que esa oportunidad de decidir específicamente a dónde quiere llegar su carrera a qué se quiere dedicar en el futuro ya ahora que su tiempo de reina está terminando y entonces si la vemos en estos videitos de transformaciones que ponen por las redes sociales viendo cómo va de hombre a mujer la hemos visto presentando en el en el facebook live las participantes de la temporada número 11 pero fuera de eso no ha hecho una carrera musical no ha actuado no tiene un programa no está en nada y es que también se debe a que como vuelvo y les repito es muy pronto recién acaba de ganar la corona pero como reina al fin tenía que ponerle en la lista por eso es que dejo a Sasha en la posición número 9 aunque si tengo algo no tan agradable que decir espero sus fanáticos me perdonen yo creo que a Sasha lo que le permitió ganar fue este twist este giro que tuvo la final de la temporada pasada porque honestamente por talento por trayectoria por esfuerzo por rendimiento en la temporada número 9 todos sabemos que Sasha no era quien merecía ganar eso por sacrificio por talento por esfuerzo por dedicación quien de verdad debió haberlo ganado fue Shia Kule quizás de hecho esa fue una de las razones por la que Shia declaró abiertamente que ni muerta grabaría un All Stars 4 porque ella sabe que en el fondo ella lo que le hicieron fue una jugada muy mala le dieron un golpe bajo fue algo muy sucio lo que le hicieron con este twist porque ella era la verdadera reina de la temporada número 9 brincando en la posición número 8 tengo a Viola Shasky tengo a Viola porque en primer lugar es una persona que sigue teniendo una actitud muy desagradable yo pensé que quizás el dinero y la fama la iba a hacer un poco más alegre más sociable pero sigue siendo una mentirosa sigue siendo una persona de mucha artimaña de mucha mala forma que se piensa que es el centro del universo al final del día aún así es alguien que sí está haciendo giras está viajando el mundo montada en un trapecio pero fuera de eso no se ha esmerado en darse a conocer un poco más allá no tiene ningún proyecto exitoso por ella misma salvo cuando ella se une en gira y se va a viajar el mundo con otras chicas del show y entonces también vino de una temporada en la que la calidad de talento no era mucha la famosa temporada 7 que es todavía recordada por haber sido una de las peores ya que tuvo las competidoras más espantosas y horribles en toda la historia de RuPaul's Drag Race y también considero de que para mí ella no tenía el talento y la capacidad de haber ganado esa temporada para mí la reina de esa temporada debió haber sido Ginger Minch gente que necesariamente no me agrada porque Ginger Minch es otra persona con la que yo tengo un poquito de historial al punto que ella me tiene a mí bloqueado en Instagram no le hice nada pero al parecer hay algo de mi drag que le molesta quizás sea mi belleza en comparación con la de ella que no tiene ninguna y pues nada sí me bloqueó en Instagram pero lo cierto es que independientemente del problema personal que pueda tener con ella sí considero que por talento desde el punto de vista profesional como profesional que yo soy yo puedo asegurar que quien merecía la corona en esa séptima temporada era Ginger Minch entonces saliendo ya de Violet Chaski como la número 8 en la posición número 7 puse a Bob de Drag Queen ¿por qué pongo a Bob? porque en esta posición porque lamentablemente lo que queda de ahora en adelante tienen un poquitico más de esa fuerza de esa energía de ese drag único pero esto no quiere decir de que Bob sea una mala reina está en la posición número 7 pero con mucha decencia y pues muy bien ganada Bob the Drag Queen sí ha podido un poquitico más pues como que salirse de esta burbuja de el Rupal Dark Race y ha sido entrevistada por periodistas por publicaciones y por canales muy importantes tiene sus shows de comedias que se llenan por capacidad en New York y también hace giras propias privadas de ellas no estoy hablando de las giras que hacen las chicas que se van en grupos a viajar no Bob tiene su gira propia que hace por distintas ciudades en distintos clubs y de verdad pues ha podido un poquitico pues como que levantar hoy por hoy está saliendo como uno de los personajes fijos de los canales de Rupal Dark Race en YouTube que son World of Wonder y Wild Presents y aparte también de estar haciendo pues televisión para YouTube ella también ha hecho pues un poquitico como que de carrera musical tiene un par de sencillos por ahí que han dado de que hablar en fin veo que Bob sí ha puesto empeño y por eso le doy la posición número 7 el número 6 se lo voy a dar a Raja a Raja le doy la posición número 6 porque me parece que para ser que para haber sido la ganadora de la temporada número 3 creo que es la que ha logrado transcender más en lo que es de que no se olviden de ella como mismo las personas ya casi ni sabían que Tyra Sánchez y Vivi Zahara Benet estaban vivas pues yo creo que Raja por haber ganado la tercera temporada quizás le hubiera tocado vivir un poquito de esta misma mala experiencia pero es la única de las primeras reinas que aún hoy por hoy todo el mundo sabe quién es es respetada es querida es muy nombrada muy de verdad pues es una persona muy agradecida por lo que es el recibimiento del público entonces por ejemplo Raja la vemos que a raíz de ya unos cuantos años tiene su programa fijo con Raven donde hacen pues todo este tipo de crítica de looks de las chicas de las temporadas en fin sale por los canales de RuPaul las raíz en youtube los pueden ver aunque seguro que muchos de ustedes han visto el show además también Raja ha estado trabajando constantemente en giras en Estados Unidos y en todo el mundo cuando las chicas RuPaul se van de viaje también es una persona que trabaja muchísimo como estilista está creando todo esto que es como que su propia línea de modas y además trabaja con muchas personas que son celebridades reales de la cultura americana entonces yo pienso que ella ha hecho bien ha estado ahí constante no se ha dejado no se ha dejado quedar en el olvido ella ha luchado su posición su presencia y de verdad que es muy respetada es muy querida y es muy seguida también y es además una draga que tiene un sentido de la moda espectacular hace unos looks editoriales muy propios de ella y entonces por eso le dejo la posición número 6 la posición número 5 se la voy a dar a Sharon Needles se la voy a dar a Sharon Needles las 5 porque Sharon es de las pocas que también ha logrado quedarse presente que todo el mundo sepan quien es que todo el mundo la reconozcan no se ha dejado olvidar y ella es la última de las primeras reinas que tuvieron que correr con esta mala suerte de quizás no ser tan queridas tan respetadas o tan recordadas hoy en día por el público en general aún así Sharon siendo la última de estas primeras reinas que tuvo que pasar por esto pues ella luchó se mantuvo ha hecho documentales ha estado en series lanzó su propio material discográfico que no le ha ido nada mal ha vendido discretamente bien al menos dentro de la comunidad gay al punto que ha logrado posicionarse en algunas de las listas de billboard y bueno pues también hace mucha gira tiene su propio show y ha estado muy 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 presente también su estilo muy único que rompió barreras dentro de lo que fue la competencia desde que Sharon Newell ganó la cuarta temporada hubo muchas personas que se lanzaron al drag inspiradas en el tipo en el estilo de drag que hace Sharon que es como un poco esta imagen muy spooky muy mala muy diabólica pero que en el fondo es una persona que tiene un gran sentido del humor entonces me parece que ella es quien merece la posición número 5 en la posición número 4 tengo a Trissi Mattel a Trissi la tengo en la posición número 4 porque si bien Trissi su paso por su temporada que fue la número 7 fue sin penas ni glorias salió súper rápido de la competencia no dio lo mejor pero Trissi fue muy inteligente supo quedarse en relaciones con todas las gentes del show tuvo su propio show en YouTube con Katia que ha sido súper famoso súper especial súper exitoso creo también que gran mérito del éxito de este show para YouTube ha sido la edición porque si te pones a analizar al final de G Katia no hacen nada del otro mundo en ese programa a veces hablan hasta mucha mierda pero la edición es muy buena y las ayuda mucho y eso las hizo un fenómeno viral en las redes sociales al punto que tiene ya entonces su propio show en televisión real ya no en YouTube también participó en la temporada Roanoke de American Horror Story Brian Murphy la llamó me parece que es un gran logro que una drag queen haya tenido la oportunidad de hacer un cameo en tan importante serie de televisión que es un icono de la cultura pop en el mundo entero también ha lanzado dos producciones discográficas que han tenido mucho éxito es una excelente música es una excelente persona en cuanto a lo que es su estética su figura también muy particular muy de ella ha hecho sus propias giras tiene una gira ahora mismo espectacular que es hecha por ella misma sola llena todos los locales los tiene vendidos muchos éxitos y también logró pues bueno finalmente ganar el Oscar 3 que nadie estaba de acuerdo porque honestamente Trissi demostró en el Oscar 3 que seguía siendo un personaje que no es quizás bueno para competir ella tiene muchísimo talento es buenísima para muchísimas cosas pero quizás para competir como tal no sea buena prácticamente la misma porquería que hizo en la temporada 7 fue la porquería que hizo en la temporada 3 de All Stars ahora porque lo vimos con ojos diferentes porque ya la veíamos como alguien a respetar como alguien a quien rendirle culto ya tenía una fanaticada enorme entonces obviamente uno pues como que le deja pasar más las cosas pero honestamente su trabajo fue espantoso en el All Stars 3 fue horrible y entonces solo por eso por Trissi haber tenido tan mal desempeño en el All Stars 3 y aún así haberlo ganado es que le dejo la posición número 4 y no la dejo pues como que en el top 3 y ya entrando al top 3 en tercer lugar dejo a Alaska Thunderfuck ¿por qué pongo Alaska? Alaska lo he dicho millones de veces Alaska fue una persona que nos supo entretener muchísimo en la temporada número 5 que fue en la que ella participó Alaska fue una persona que lo dio todo en el All Stars 2 Alaska es una persona que apenas se salió de la temporada número 5 pues no perdió tiempo empezó a aparecer en los canales de YouTube de la producción de Rupert Raze empezó a hacer su propia carrera musical lanzó un disco espectacular que fue muy exitoso de hecho se posicionó súper alto en las listas de iTunes también llegó a entrar hasta Billboard en algunas de las listas de Billboard los videos clips son virales los han visto millones de personas también tiene su propia campaña publicitaria con la compañía American Apparel crearon el grupo entre ella Courtney y Willam y además también pues bueno ella ha estado también muy inmiscuida en tener su propio show su propio programa su propio stand up comedy y de verdad es alguien muy exitosa es alguien muy querida y es además de las pocas personas que realmente ha querido o sea que se respete que se lleve adelante y que se haga un trabajo digno con todo lo que tiene que ver con la fama la limpieza y la pulcritud en cuanto al programa sus representantes y la imagen que dan ante el mundo por eso pienso que ella es muy merecedora de la posición número 3 de este conteo en la posición número 2 tengo a la que por un poquitico así no me llevó el 1 y es una de mis reinas obviamente favoritas por alguna razón la estoy dejando en la posición número 2 y no es más que la mismísima Jeans Monsoon Jeans Monsoon muy querida por mí recuerdo que una noche estábamos incluso hasta escribiéndonos por Grindr y nos estábamos mandando mensajes y nos íbamos casi que a encontrar en un casino hace como alrededor de un año ya atrás y bueno a Jeans Monsoon yo la dejo en la posición número 2 porque Jeans Monsoon fue una persona que fue muy buleada en su temporada número 5 Jeans Monsoon fue odiada fue buleada fue menospreciada muchísimo en la temporada número 5 aún así en cada capítulo daba lo mejor de ella se crecía como artista era una persona que de verdad demostró tener muchísimo talento y que alguien como ella que es la típica feita que nadie espera que gane y que sea de las primeras en irse haya ganado fue un mensaje muy fuerte por parte del programa yo creo que es la mejor decisión en la historia que RuPaul ha hecho en premiar a Jeans Monsoon como la ganadora en este caso de la temporada número 5 es una persona que apenas salió como reina no perdió tiempo hizo muchísimas giras ha hecho stand up comedy ha hecho giras también privadas con mucho éxito llenando estadios ha viajado el mundo entero hizo un documental muy espectacular que es sobre su vida que se llama Drive Becomes Her lo tienen que ver busquenlo está exquisito y también pues ha estado en algunas películas en series de televisión también ha hecho una carrera musical y de verdad es que tiene tanto tanto pero tanto talento es yo creo de las reinas más completas que ha tenido en la historia RuPaul Drag Race y por muchísimas otras razones que pudiera darle por eso considero de que ella muy bien ganada tiene esta segunda posición dejando en el primer lugar y ya puedo romper mi lista a la única la inigualable la persona más talentosa que respira en este planeta Bianca del Río por supuesto que la uno tenía que ser Bianca del Río quien sino como yo no puedo dejar a Bianca del Río como la reina número uno cuando Bianca fue la que de verdad puso en lo alto e hizo popular el drag hasta el punto de convertirlo en un fenómeno en un suceso no solo en los Estados Unidos de América sino también a nivel mundial con Bianca fue que de verdad despegó en la temporada 6 esta viralidad del show y además Bianca hizo un trabajo espectacular en la temporada también fue un personaje muy peculiar era como que la más vieja era ya la 30 añera la que no estaba precisamente en sus 18, 19, 20 años de vida era una persona ya con una carrera que necesitaba pues esa oportunidad para que el mundo conociera su arte y de verdad Bianca hizo un trabajo espectacular yo estuve más que contento cuando la vi ganar por momentos pensé que esa corona se le iban a dar en ese año a Corny Art solo por favoritismo pero bueno supieron ser consecuentes con el desarrollo de todo lo que se dio en la temporada y coronaron a quien lo merecía a Bianca quien ganó muchísimos challenges quien nunca tuvo que hacer lip sync además Bianca también demostró ser esa persona tener ese factor X ser la con la carisma uniqueness nerve and talent que RuPaul siempre quiere y busca y creo que bueno pues ya obviamente todo eso la catapultó como lo que es hoy en día yo pudiera atreverme a decir que Bianca de Río ya no es una personalidad drag Bianca de Río hoy por hoy ya es una personalidad del arte ya es una personalidad de la cultura ya es una celebridad una celebridad en general ni siquiera una celebridad del mundo drag ha firmado contratos exclusivos con marcas tiene también sus propias campañas publicitarias además hizo su propio show para los canales de YouTube de la producción de RuPaul Drag Race como el Really Queen que fue súper cómico ha grabado dos películas ha aparecido también en otras haciendo cameos tiene también pues documentales ha trabajado en muchos Gay Prize ha hecho giras mundiales tiene tantas giras que ha hecho yo de hecho estuve en las dos últimas que hizo a teatros llenos vendidas sold out al punto que hubo ciudades que se le quedaron tan pero tan vendidas que tuvo que agregar fechas nuevas y entonces todo esto obviamente indica de que ella y solamente ella es la mejor la más especial la más exquisita la más preparada la más perfecta no hay discusión de que Bianca de Río es la número uno y así mis amigos concluyo este video espero que les haya gustado este si se hizo un poco largo espero que lo hayan disfrutado si fue así regalame un like comenta comparte suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video un beso chao chau 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 Gracias por ver el video.